La ciudad La ciudad Ville La ville Ville La ville Aeropuerto 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 Banco 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 Jardin Botanica Jardin Botanica Jardin Botanique Jardin Botanique Boulevard 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 Edificios Edificios Edifice Batiment Edifice Batiment Catedral 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 Iglesia Iglesia L'Eglise L'Eglise Ayuntamiento Ayuntamiento Meri Meri Barrio Barrio Katelyn Dihme Katelyn Katelyn Farmacy 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 Mbakada Embakada Ambassade Embassade Autopista Autopista Utout Hospital L'hôpital Hotel 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 Casa Kai Kai Tribunal 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 Biblioteca Biblioteca Bibliotec Bibliotec Mercado Mercado Marche Marche Monumento Monumento Monima Monima Cine Cine Cinema Cinema Museo Museo Misee Palacio Palaiso Palais Palais Comisar Comisaria 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 Puerto Po 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 Restaurante Restaurante Restaurante, restaurante, escuela, escuela, l'école, l'école, tienda, tienda, magazin, magazin, plaza, 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 la plaza, estadio, estadio, estad, estad, Estatua, estati, estati, calle, calle, la ri, la ri, semaforo, 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 limien, circulation, semaforo, limien, circulation, arbol, arbol, Piebra, piebra, tunel, 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 universidad, universidad, université, université, Fabrica, fabrica, factory, isine, factory, isine, prison, 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 parqueos, parqueos, parquin, parquin, el mar, el mar, l'anme, 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 la playa, La playa, la playa, plaje, 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 el río, el río, el río, rivier, 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 bomba de gas, bomba de gas, pompe gaz, pompe gaz, pompe gaz, metro, tren, metro, tren, 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 train, colmado, Colmado Boutique Boutique Librería 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 Parque Parque Pac 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 Gracias por ver el video.